... Sé que hay mucha gente en Argentina viendo mi partido, siguiéndome mucho el apoyo que estoy recibiendo Quisiera agradecerles enormemente, para mí es muy importante, en Argentina está pasando un momento difícil por la pandemia, para mí es un honor poder darles esta alegría, ojalá que sigamos así. También aprovecho esta ocasión porque nunca se sabe cuándo va a ser la última, hay una persona muy cercana a mí, por una de las cuales estoy yo aquí parada, quien me apoyó durante los comienzos de mi carrera, que hoy está pasando un muy mal momento, no sé si me está pudiendo ver jugar, pero aprovecho esto para agradecerle, porque sin él no estaría hoy acá.